Hoy hemos conocido varias sentencias importantes del TC que tiene una producción regular de sentencias y muchas son de algunos casos particulares, muchos tienen trascendencia porque sientan jurisprudencia pero hoy especialmente hay algunas sentencias llamativas entonces el TC tiene una sana práctica de que los magistrados ellos mismos explican sentencias así que tenemos no solo tribunos magistrados del TC sino profesores de derecho explicándonos las sentencias que ellos mismos han dado y ahora estamos con la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Luz Pacheco gracias por acompañarnos doctora Pacheco muchas gracias por la invitación quería preguntarle primero por la sentencia que se relaciona con un amparo presentado por el abogado Arsenio Oré que fue uno de los abogados de Keiko Fujimori y él interpuso un amparo porque lo habían acusado de obstrucción a la justicia y el fiscal que lo había acusado, el famoso José Domingo Pérez según él no debía investigarlo y ustedes le han dado la razón sí, sí es un tema delicado que nos ha permitido pronunciar no solamente de este caso en concreto sino sentar también una doctrina jurisprudencial vinculante ¿por qué? el escenario es como bien lo ha comentado que a este abogado Arsenio Oré Guardia le hicieron un allanamiento al cual él no tuvo ningún inconveniente mostró todos sus libros no tuvo inconveniente y se allanó se allanó totalmente, dio todas las facilidades del caso nos relató en la audiencia inclusive que él le facilitó al fiscal provincial ir a otro local donde tenían los libros de contabilidad y al final del día pues el acta salió que no había ningún problema sin embargo al día siguiente recibió una notificación del fiscal diciendo que estaba obstruyendo la justicia en el caso del lavado de activos que estaban viendo entonces claro, aparte del desconcierto era que este fiscal él que es lo que afirma usted señor me está obstaculizando mi trabajo estamos hablando José Domingo Pérez efectivamente entonces, ¿cuál fue el planteamiento del abogado? aquí no hay objetividad porque usted me está acusando que le estoy impidiendo su propio trabajo es como si alguien dijera tú me has querido asesinar entonces como yo soy fiscal yo te voy a abrir la carpeta de investigación pero no puede ser porque entonces sería como una especie de juez y parte o sea, tendría que haberlo investigado cualquier otro fiscal otro fiscal para que haya objetividad porque en el caso de los fiscales no se pide imparcialidad pero sí objetividad y que conozcan lo que se llama la noticia del crimen por decir así de manera imparcial impersonal y en ese caso no se daban los elementos por eso presentaron una apelación que resolvió el fiscal superior el doctor Vela y él consideró que estaba dentro de la jurisdicción del fiscal provincial el doctor Vela, el fiscal superior y jefe de José Domingo Pérez efectivamente o sea, ante él tenía que hacer su queja, su pedido y lo hizo Arseñoré efectivamente y lo que consideró el doctor Vela el fiscal superior era que no había ningún inconveniente en que viera él también la abstracción de la justicia porque estaba dentro de su jurisdicción y por la unidad de investigación le parecía que tenía que eso seguir adelante usted en la sentencia le jalan las orejas a Rafael Vela lo que aclaramos es para decirlo en términos criollos en términos jurisprudenciales es otro más técnico sí, lo que le decimos efectivamente es su jurisdicción pero la objetividad no está garantizada por lo menos hay una gran duda por eso hemos declarado nula esa decisión del fiscal superior y se anula todo lo que ha habido el juicio oral y tienen que empezar a foja cero el juicio oral respecto de Alseñoré no respecto de Keiko Fujimori y cuarenta y tantos coacusados efectivamente o sea porque hay alguna gente uy se cayó todo no, no tiene nada que ver es el caso de él entonces que aprovechamos nosotros en el tribunal viendo lo que está pasando en el país consideramos que era importante dejar claro que hay profesionales que tienen que guardar el secreto profesional no solamente por un motivo ético o lo que fuera sino por un motivo jurídico ya que es un delito que está penado en el código penal tipificado ahí de que el que tiene un secreto profesional debe guardarlo por tanto se ha establecido en esa sentencia que cuando haya que allanar un estudio de abogados o de otro profesional que pudiera tener ese tipo de secretos pues el juez tendrá que hacer una autorización cualificada para determinar cuáles son los documentos que va a importar o a comportar ese allanamiento o sea que el juez que autoriza los allanamientos bajo pedido de la fiscalía tiene que decir ojo con lo que van a allanar exactamente estas cosas no se allanan tengan especial cuidado sí inclusive fíjese hay una sentencia anterior del tribunal constitucional que dice que este deber de confidencialidad comprende también a los ayudantes del abogado a su personal o sea podrá él manifestar aquello que no conoce por la declaración de su cliente eso sí pero lo que me imagino que por ahí podría ir la resolución de usted sobre el caso de la demanda competencial de la investigación a la presidenta bueno habrá que ver yo la verdad que ese caso todavía no lo hemos visto todavía no lo hemos visto ¿no? es una situación distinta pero es una línea de pensamiento que podría ¿no? esa resolución cualificada es una línea de pensamiento que podría servir para ese caso inclusive también que no puede ser con posterioridad la autorización judicial porque en algunos casos sí se ha previsto que el fiscal puede ordenar y después se regulariza pero en este caso mismo no previamente si es un abogado o uno de estos profesionales que tienen el derecho y deber de guardar el secreto profesional tiene que el juez autorizar específicamente qué es lo que se va a llenar o sea este caso no tendría incidencia sobre los reclamos de Keiko Fujimori respecto a si eso no es idóneo y respecto a si eso no es idóneo para continuar en su caso José Domingo Pérez así no no tiene que ver pero sí podría servir para otros abogados que como el señor también han sido acusados de amedrentar testigos o no porque algunos de los abogados de ese tipo han tenido ¿no? sí podría servir probablemente donde hay la misma razón hay el mismo derecho por ejemplo Juliana Loza que es su abogada titular podría aplicando ese principio ¿no? misma razón mismo derecho mismo derecho ¿en latín ¿cómo se dice? eaudem res eaudem no me voy a confundir no, no, no se preocupe mejor está en español la misma razón mismo derecho además que suena muy bien y lo podemos entender lo podemos entender todos hay otro caso importante que también hemos conocido hoy estos días que es el de la contraloría ustedes han dicho que la contraloría no tiene facultades sancionadoras lo que hemos establecido es que tiene un ámbito muy concreto de fiscalización que es aquel que tiene que ver con la cuenta del presupuesto o sea era una serie de infracciones que estaban en esta ley que fueron las que se pidió que fueran declaradas inconstitucionales y solo hemos declarado algunas no todas pero es que algunas eran muy vagas muy amplias por ejemplo se decía que podía ser sancionado un funcionario por o era falta de un funcionario toda aquella conducta que estuviera prevista en algún reglamento entonces en derecho administrativo con el penal tiene que estar tipificada la conducta para que pueda haber una sanción si no se está en el limbo en el aire y eso hace que a veces se paralicen las acciones en el sector público o si es que estaba relacionado por ejemplo con el medio ambiente que tiene que ver la contraloría con el medio ambiente lo que tiene que ver es aquello que tiene que ver con la cuenta del presupuesto con el gasto entonces lo que hemos pretendido con esta sentencia es dejar muy claro el ámbito en que puede moverse la contraloría en ese ámbito si puede sancionar pero en otros no o sea lo que hemos dicho más bien es que hay que aclarar que cosa compete a servir y que cosa a la contraloría y eso hemos exhortado al congreso porque si no hay doble sanción por la misma causa es más falta para que quede claro no es que la contraloría no pueda sancionar es que sus facultades sancionadoras están restringidas al ámbito al control del presupuesto de que el gasto del presupuesto sea correcto si, si, si este de acuerdo a la normativa si, porque no es que se hubiera cuestionado esa capacidad de sancionar sino más bien eran algunas infracciones que contenía la ley que eran demasiado generales o que salían del ámbito del control de la cuenta del presupuesto y también un día importante así de descarga constitucional por llamarlo de alguna forma hay un amparo sobre peajes de rutas de Lima no el de Puente Piedra sino de otros si, si, si de otros de rutas de Lima que no son muchos ¿no? bueno ese pretendía que a ver declaráramos sin lugar ya el cobro de peajes en todos los peajes de rutas de Lima desde Ancón eran maximalistas pero las razones que daban eran puras suposiciones por ejemplo no solo pedía que se paralizara el cobro del peaje sino que se cuestionaba la tarifa le parecía excesiva la tarifa o decía que el dinero le parecía que no se gastaba o se invertía íntegramente en mejorar la autopista las vías entonces claro todas son suposiciones entonces era muy distinto a lo que se planteó en el otro en la otra acción de Avias Corpus que hemos logrado fundada por eso en este caso realmente el contenido era muy vago hemos recabado mucha información que proporcionó rutas de Lima y también proporcionó a la municipalidad y llegamos al convencimiento que al menos lo que es la tarifa está en el contrato de concesión y tenemos que respetar lo que está en el contrato ahora junto con eso hemos vuelto a insistir en la necesidad de identificar los actos de corrupción que ensombrecen todos estos contratos y sus adendas pero en el caso concreto no parecía razonable suspender el redondeo porque no no ustedes tienen una opinión o usted personalmente sobre nuestra relación como Estado de Derecho con la Convención Interamericana de Derechos Humanos porque con esta aprobación promulgación por el Congreso de la ley que declara que los delitos de Derechos Humanos sí son prescriptibles antes del 2002 esto para la Corte Interamericana al menos ya significa un desacato y para ellos también lo de la liberación de Alberto Fugnori implicó un desacato ¿esto les ha llevado a ustedes a hacer alguna reflexión? claro indudablemente a ver respecto a la prescripción de los delitos de Derechos Humanos lo que está clarísimo en nuestra Constitución es que ninguna ley penal tiene efecto retroactivo solamente si es beneficiosa para la persona ¿no? entonces lo que se ha solicitado y tengo entendido en esta ley es que a partir de la de que sea desde el año 2002 me parece que es que se confirmó lo del Estatuto de Roma es que ya en el Perú se reconocen este tipo de delitos lo que haya habido antes no se podía tipificar porque no saben nuestros ordenamientos jurídicos entonces lo que ha dicho la ley es recordar lo que ya estaba previsto o establecido no es que haya creado algo nuevo quienes son partidarios de la imprescriptibilidad total por llamarlo de alguna forma hablan de la tradición del yus coges del derecho común de la gente que está reconocido recogido no puesto en códigos pero que firmar este tratado implicaba digamos casarse con esa tradición ¿no? y esto lo dicen todos los funcionarios del sistema interamericano claro es que como donde hay dos abogados hay tres opiniones dicen entonces es cuestión de interpretación y como establece la convención y también la constitución es que hay que ir por el principio pro homine ¿no? por la persona entonces para aplicar una ley penal tiene que estar tipificada exactamente la conducta infractora entonces yo creo que bueno habrá que ver no sé si eso llegará al tribunal pero en principio no sé ustedes me imagino que fue una de las sentencias más difíciles creo que algunos de ustedes lo reconocieron así la liberación de Alberto Fujimori ¿no? y a usted la oí decir que una de las razones tenía que ver con la idea de que esto podía ayudar a cerrar heridas porque también ustedes tienen esas consideraciones proactivas respecto a la historia y a la sociedad y está bien que sea así tiene que ser así pero luego todo lo que ha pasado es que el señor Alberto Fujimori dice que que quiere ser candidato presidencial que quiere una pensión vemos que no está cerrando heridas sino que está abriendo algunas entonces ¿cuál es la reflexión que eso le merece? a ver hay dos aspectos en lo jurídico la decisión que tomamos era la que correspondía sigo pensando que hicimos lo correcto había una decisión del tribunal constitucional nosotros no dimos el indulto ya había sido dado lo que nos correspondía era ejecutar la sentencia ¿y por qué la teníamos que ejecutar a pesar de que estaba esta invocación o esta resolución de la corte interamericana que decía que si se indultaba a este señor y quedaba en libertad se vulneraba el derecho de acceso a la justicia ¿no? de las víctimas de Villarro Saltos y la Cantuta pero eso me parece a mí algo que no tiene mucho sentido porque si se va a afirmar que cuando indultan a alguien se está negando el acceso a la justicia de aquel que fue víctima de esa persona que estuvo en la cárcel entonces no habría indultos el indulto trae consigo que aquella persona que ha cometido un delito se le se le o sea se le remite la pena la condena pero sigue siendo un delincuente indudablemente eso eso que usted dice es bien importante entonces usted si es partidaria de esta lectura del indulto que el indulto perdona la pena pero no la condena o sea Alberto Fujimori sigue estando condenado indudablemente además no está rehabilitado no ha pagado no está rehabilitado por lo tanto la pensión no le corresponde yo no sé si gargante sé pero dos más dos son cuatro parecería bueno no necesitamos un tribunal condicional para diluciar si dos más dos es cuatro ha sido muy claro lo que ha dicho usted si es un tema difícil le digo y volviendo al tema Fujimori ya cuando la corte ha insistido de esta manera a nosotros al menos a mí si me parecía que estaba yendo contra la misma convención la convención dice que los jueces a la hora de aplicar esas normas tienen que preferir las normas nacionales que son más protectoras de derechos humanos en este caso el tribunal constitucional había convalidado un indulto entonces era una decisión por una persona si la persona la merecía o no eso ya no estaba en nuestras posibilidades de decidir simplemente que estaba pero recuerdo que usted dijo ¿no? que esto podría ayudar a cerrar heridas claro pensé entonces esa reflexión a la luz de lo que está pasando con el tema de la pensión vitalicia la candidatura hace unas semanas la candidatura ¿qué piensa ahora? para mí desconcertante por lo menos desconcertante no pensé yo que tendría ese perfil después de todo lo vivido pero ya es una opinión muy personal no sé si este deseo de ponerlo como candidato es un deseo de la hija o es un deseo de él es una manera que la hija considera que poner a su padre no sé desagravearlo no tengo idea pero después va a entrar lo jurídico ¿no? o sea si realmente podrá inscribirse como candidato y eso es otra va en otro nivel entonces bueno es bueno saber que los que los tribunos que los magistrados del TC pueden desconcertarse indudablemente al menos yo y manifestarlo y admitirlo si 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 no no serían humanos claro es verdad pueden equivocarse bueno en este caso creo que no que no en lo jurídico pero en las consideraciones claro no en su en su actuación personal ya es otra es otra cosa ¿no? pero la decisión jurídica yo creo que era la que correspondía la que tocaba hacer en ese momento difícil pero era la que para defender la autonomía la soberanía y el derecho peruano claro es como decir ¿no? la absolución correspondía pero después de la absolución lo que haya hecho no es mi problema no ni lo que se dio es mi desconcierto es mi desconcierto claro eso sí hubiese preferido que las cosas tuvieran se desarrollaran de otra manera ¿no? pienso que la mayoría no sé y terminemos terminemos con otro tema este también hemos conocido de que se ha declarado eh improcedente un amparo contra una de las leyes eh catalogadas como una ley de contrarreforma universitaria ah sí 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 o sea de hecho man que no es este que no son inconstitucionales esos artículos que estaban cuestionando y se ha vuelto se ha invocado otra vez al MEF al Poder Ejecutivo a que vayan en esa línea de progresividad de los derechos sociales en la línea de la educación que den todos los fondos que requieren las universidades públicas ¿no? hemos leído comunicados de la Universidad San Marcos que reclaman ¿no? que se han reducido el presupuesto bueno son cosas de política pública y es un interés del tribunal como de todos que no se mermen los fondos que están destinados a la educación pública o sea el TSE hace exhortación por lo que a veces sí 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 exhortar al congreso puede ser arar en el desierto pero esta vez más que nada al MEF al MEF sí 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 porque es lo que manejan los fondos públicos sabe oír mejor que el congreso esperemos que sí bueno muchas gracias doctora Luz Pacheco este por favor ¿puedes coger una carta? sí un cajón que con sabor en pleno jarañar pide un cajón antes de amanecer y empieza la sabrosa marinera que es un tema mítico de los 60 Nicodeme Santa Cruz Callejón de un solo caño muchas gracias muchas gracias doctora Luz Pacheco y nos vemos en una pausa con Federico Arnillas presidente de la mesa de concentración de la lucha contra la pobreza con Federico Arnillas